imparable, e Isa González se convierte en la nueva embajadora de BVL Gary. Los logros no paran en la vida de Isa González. Con sólo 31 años, la actriz no sólo ha hecho historia al convertirse en la primera mexicana en aparecer en una campaña para Louis Vuitton, o de apoderarse de Hollywood al protagonizar tres películas en lo que va del año, sino también por convertirse en la nueva embajadora de una de las joyerías más lujosas e icónicas del mundo. BVL Gary, derrochando estilo y elegancia en las primeras fotos de este éxito, al ser la primera latina en representar a la firma en Norteamérica. La versatilidad de la actriz la ha llevado a conquistar las taquillas de este año gracias a su participación en Godzilla OBS con Iker Alot y Espíritu Untamed. Sin embargo, su creatividad e ingenio en la moda la ha colocado en la mira de muchas firmas como BVL Gary, quien la eligió como la nueva imagen de sus creaciones. El estilo moderno y desenfadado de Isa encajó a la perfección con la estética de la firma, esto al unir la esencia relajada californiana con la temporalidad del diseño romano. Las fotos fueron tomadas en el legendario Hotel Chateau Marmont, marcando así el comienzo de la mexicana con nueva integrante de la familia BVL Gary. Con un legado de 137 años, BVL Gary no es sólo un joyero histórico, sino también un representante de la vida romana que acoge el concepto de disfrutar la vida plenamente. Me llena de felicidad ser embajadora de la maizón romana y formar parte de su historia, agregó Isa sobre esta participación. Quiero darle las gracias a BVL Gary por el honor de ser parte de esta marca italiana tan icónica que representa elegancia y sofisticación alrededor del mundo. Ansiosa de ver todo lo que vamos a lograr juntos, finalizó. Gracias. 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 Gracias.